Bueno, el caldero político ya le había dicho, se pone ríspido en este momento. Oye, Vitorio, me llamó mucho la atención que el INE manda citar a López Dóriga por unas aseveraciones que hizo por allí, que está prohibido en este momento, para que comparezca ante ellos y pues les aclare en esa entrevista que tuvo con Xochitl Galvez en su momento. Y resulta que el teacher, pues tal parece que se puso la minifalda, agarró sus zapatillas, agarró sus muñecas y salió corriendo. ¡Muy indignado! ¡Muy enojado el señor! Así es. Disculpa de que me refiero de forma femenina a ese respecto, pero es lo contrario a este señor que sale huyendo. Son una de las frases coloquiales que se usan en este bello México. Es sin dolo y sin fin de insultar. Vamos a escucharlo, Vitorio, para ver cómo se indigna el señor Tiche. Porque dice, me hago un citatorio del INE. Sí, a las 14.30 se constituyó en mi caso, claro que en la dirección del INE, pues me credencié al de lector. Y dice que en 24 horas hábiles tengo que contestar. Le voy a decir lo que tengo que contestar. ¿Por qué no se lo va a creer? Bueno, seguramente sí. Dice, requerimientos de información a Joaquín López Doria. Se refiere a la entrevista que le hice a Xochitl Galvez, dice. Porque este señor que me denuncia, que me acusa, que dice llamarse según esto, Rafael Ángel Lecón Domínguez. Él no aporta ningún dato. Pero, ¿qué dice? Él señala que en la entrevista con Xochitl Galvez, ella pagó dinero a Radio Fórmula o a mí. Lo que es totalmente falso. Ah, pero en la indefensión está uno permanentemente. ¿Por qué? Porque el que acusa no aporta la prueba. Y me deja a mí que pruebe. No, es que no es así, señores del INE. No es así. Repito. El que acusa tiene la carga de la prueba. Porque, dice, requerimiento de información a Joaquín López Doria. Se estima necesario requerir a la persona antereferida, que es eso yo, para que dentro del plazo de 24 horas hábiles contados a partir del siguiente día a la legal notificación, se sirva a proporcionar la siguiente información. Me notificaron el viernes a las 12 y media de la tarde. O sea, el sábado tenía yo que presentar. Vea, el sábado, ¿sí? Uno, indique si transmite un programa en la estación de radio 103.3 FM de lunes a viernes de 3 a 15 horas. Pues ya lo saben. Dos, en caso de ser afirmativo, informe el nombre del programa. Tres, señales y el programa de mérito, o sea, este, ¿sí? ¿Sólo se difunde en internet a través del portal antes señalado? Pues no ha señalado ningún portal. Pero bueno. O en su caso, a través de señales de radio. ¿Qué no lo saben? Cuatro, precise cuál es la programación, género y contenidos que se difunden en el programa señalado. Todo esto el sábado, ¿sí? Cinco, especifique si el contenido del programa que se hace referencia en el inciso que antecede es pagado y gratuito. Por supuesto que es gratuito, hombre. Así como si para su difusión se genera alguna orden, solicitud o contratación que sustentan dichas transmisiones con la precisión del proceso que se sigue para que se lleve a cabo la transmisión de contenidos delirantes. Delirantes. Seis, en su caso, indique el monto y origen de los recursos económicos erogados para la realización, producción y difusión del material mencionado. O sea, el sábado le voy a hablar yo aquí al personal de auditoría para que le conteste a Lina, ¿sí? Siete, informe si durante la transmisión del programa que se hace referencia se difundió una entrevista realizada a Berta Xochitl Galvez Ruiz, tal como se muestra enseguida. Pues si le están hablando de ella, ¿cómo? Bueno, dice, de ser afirmativa su respuesta, indique la causa, motivo, razón de ello. Es el periodístico, pero bueno. Ocho, precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la grabación y transmisión de la entrevista de mérito. No hubo ninguna grabación, fue en vivo, es que son, de veras. Diez, señale el contexto y finalidad de la realización y difusión de la presunta entrevista motivo del presente requerimiento. Once, proporcione el testigo de grabación de la entrevista motivo de denuncia a que se hace referencia en los incisos que anteceden. Doce, señale si durante el año, señale si durante el año 2023 a la fecha en el programa, se han realizado entrevistas de contenido o en términos similares a algún actor o actora política, en cuyo caso deberá indicarlo y aportar medios probatorios que den sustento a su respuesta. Esto, ¿quieren? ¿Sí? En 24 horas. Primero, yo no tengo que probar nada. Tienen que probar el que acusa. ¿Está claro? Y voy a ignorar totalmente este requerimiento. A ver qué sigue. Porque yo no voy a estar ocupando mi vida profesional a responder estas tonterías. Pregúntanles que si hago este programa. Les da esa 29 años. Ahora, el 3 de mayo va a cumplir 30. Pregúntan si hago este programa. Un programa al que se están refiriendo. Les digo que no, no tienen remedio. Pero también les respondo de una vez, ¿eh? Yo esto, ni caso les voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Lo voy a romper. Y lo voy a tirar a la basura. Ahí está. Déjame nomás separar mi guión. Lo voy a romper. Y lo voy a tirar a la basura. Ahí está. Proporciona el testigo. Viejo ridículo. Estaba furioso, Carlos. Furioso. Ah, pero... Pero sabe que es el INE y no puede decir groserías. Bueno, como si los espacios en televisión fueran gratis, Víctor. Como si estar odulando a Xochitl Galvez fuera de a gratis. No, ellos se dedican a golpetear. Y el político se dedica a pagar para que no lo golpeteen. Y a Xochitl Galvez cada vez que va allí, pues le aplauden, le ponen la alfombra roja, pues tiene un costo. ¿A quién quiere engañar este sinvergüenza? El hombre de las zapatillas. Y es que en buena medida, Carlos, se prestan mucho para abrirles los espacios y buscar que Xochitl Galvez empiece a despotricar en contra del presidente. Empiece a hacerle la guerra al presidente desde esos medios de comunicación, porque para eso son especialistas. Si va alguien de la cuarta transformación, tratan de coartarlo, tratan de tenerlo completamente limitado. Pero cuando va alguien de la oposición, les abren hasta las puertas para que descarguen todo el veneno y todo el rencor, el resentimiento que traen. Se nota cuando la entrevista es pagada o no es. Si no pagaste, eres cuestionado, eres golpeteado, eres calumniado, como lo hacen ellos constantemente. Claro. Si eres, ahora sí, un personaje a la cual te hacen preguntas a modo para que te luzcas, pues todo eso tiene un costo ahí con ellos. Años y años, conociendo a periodistas, cree que este hombre, este hombre piensa que somos tontos. Por eso le manda a preguntar el INE, ¿cuánto costó la entrevista para poderla aquí cuantificar? Que si no manda, así como agarró sus papelitos y los tiró, se puso sus zapatillas y agarró sus muñecas y se salió el señor Doriga. O sea, pues bueno, no pasa nada. El INE contabiliza y sabe cuánto se cobra, 50 mil pesos el minuto o 70 mil. Yo no sé cómo le esté cobrando ahorita el señor Doriga porque se cotiza caro y pues haya pagado o no. Eso es lo de menos. Así que no se moleste señor Doriga, que al cabo, pues total, que cambian las cosas en este bello México con que usted se niegue de esa manera. Lo único que vemos es que usted no respeta a las autoridades porque si cuando Andrés Manuel López Obrador hubiera hecho eso, hubiera roto los papeles, ya estuvieran ahorita. Que no le hace caso al INE, que no es un demócrata. Y que por eso no respeta las instituciones, por eso México está como está, pero cuando ellos lo hacen, tienen toda la razón. Ellos sí pueden mandar al diablo a las instituciones, pero que no lo haga López Obrador, Víctor, porque se lo comen después de casi más de 10 años que dijo al diablo con sus instituciones. No dijo las instituciones, sus instituciones, pues López Doriga, la CRC, le está mandando al diablo a la institución, el INE, que es el partido, el árbitro, el árbitro electoral, Vitorio, en el cual pues está pidiendo nada más una explicación. Que hay obvias respuestas. Bueno, lo tienen que hacer de manera formal. Así que, pues quién es el que manda al diablo a las instituciones o López Obrador o ellos, Vitorio? No, definitivamente los medios de comunicación les importa un sorbete, las instituciones llamadas independientes. Pero el peor coraje de López Doriga es que ellos tenían considerado al INE como parte de la oposición. Guadalupe Tadej está tratando de ser equilibrada y eso les molesta muchísimo. Que a ellos no les perdone este tipo de situaciones, pero tienen que hacerlo con todos. Si al presidente le dicen tienes que bajar tus mañaneras de tal fecha, tal fecha, dijiste, promocionaste X. Porque a los medios de comunicación no lo va a hacer. Y eso es lo que les da más coraje, Carlos. Los emperra. Pues ahí está el señor Doriga que se pone medio ríspido. Vitorio, algo para despedirte que ya es hora en este momento y saludar a toda la audiencia que estuvo por aquí. Pues nada más, Carlos, agradeciendo. Hoy estuvo más cortito, pero con mucha información. Agradecer a todas nuestras audiencias, pidiéndoles que nos sigan apoyando en nuestros canales, que se sigan suscribiendo a nuestros canales, que nos regalen sus comentarios, sus likes y mandarles un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues ya escuchó a Víctor Corral, suscríbase, por favor. Ya sabe que expresión y conexión estamos al pie de la buena información. Un abrazote, María de Jesús Montiel, Ari Ramírez, Ignacio Rueda, Ara Leal, Hipólito Aventurero, Francisco Lara. Un abrazote, Francisco Figueroa, también desde California. Un saludo a todos los paisanos que se están viendo ahorita desde los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá. Mandamos un saludo a toda la gente de aquel lado, Charo, Onofre, un abrazote, Lea Cruz y Moana, Francisco Figueroa. Ávonos riendo, ya sabe que conexión y expresión estamos al pie de la buena información. Nos vemos.